Música Hola amigos, este es Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla En este espacio de Otiface Express El día con la mejor información Les tenemos un caso más De corrupción del gobierno del encuentro Ya me estoy cansando Prácticamente en estos últimos días Grabado corrupción, transcorrupción Pero que lastimosamente Yo te diría Esto puedo agrupar en un sueño Porque no se puede Porque son casos distintos Son casos escandalosos Que salen día a día Y que no nos podemos callar Y no importa Si sean mil, dos mil Aquí los vamos a tener uno a uno Para que usted entere Que está pasando en el país Esta vez el gobierno del encuentro Provenzado por el señor Lazo Ofrece y se va a unos pueblos Cantones rurales de Malaví Para ofrecer unas viviendas Y tú me dirás Jorge, hasta eso está muy bien Que de obra Por lo menos se puede trabajar Sí, te digo, está muy bien El problema es En el precio de estas viviendas Son casas de caña Guadúa Así como lo escuchas Pequeñas Modestas No sé Pero con un valor De 18.700 dólares Cuando en el mercado Y cotizado por muchos Estas casas No pasan Incluso con lo que dicen Que tienen De los 3.000 dólares Y exagerando Y ahora El señor nos quiere hacer vender Que esto cuesta Más de 15.000 dólares Lo que debería valer Y que este valor Lo va a cubrir el gobierno Aquí no se llena la boca Para decir que hay corrupción Como se llena la boca En todos los años Que tuvieron El socialismo Como gobernando En el país Sino que simplemente Entre ellos mismos Se aplauden Y dicen Que es una buena Iniciativa ecológica Para poder fomentar En el país Impresentable Con esto empezamos La nota Por favor Subirnos de YouTube Déjanos tu Google Y activa la campanita Y regálanos Tu comentario Recuerda Cada vez que tú Nos comentas Y dejas online O compartes el video Nos ayudas a Radioface A poder seguir adelante Y traste a justicia Que los medios pautados Jamás Queda a mostrar Con esto Somos Radioface Y empezamos Vemos que la corrupción Es escandalosa Y aquí Lo hacemos evidente Aunque los medios pautados Jamás Te muestren esto Y te digan Que son casas Hechas en Dubái Por eso son tan caras 18.700 dólares Con eso Alcanza Por una casa Bien hecha Por una casa De cimiento De hormigón Por lo menos Con los servicios básicos O por lo menos Con las comodidades No digo Que la casa De caña Este mal Pero eso Se lo puede hacer Con mucho menos Presupuesto Y no me vengan a decir Que las cañas Importadas O tengo que traer Esa caña Porque la verdad Que me vengan a meter Gato por liebre De que esa casa Vale ese valor Para lo que está Cubriendo el gobierno Eso se llama Corrupción Aquí Y en la China Por eso Vemos que uno De los medios De Vanavisio Cuando fue A la inauguración De este proyecto Fue hasta expulsado Ni siquiera Se le dejó transmitir Porque saben Que donde se le pregunta Se le consulta Al presidente Algo ahí Se les va a caer Y por eso Hemos recopilado Todo esto Para poder mostrarte Porque el pueblo No es cojudo Y sabe Que aquí Hay gato Encerrado Y mucha más Corrupción De la que te muestran Dos medios Pautados Con esto Veamos el reportaje Bueno Suscríbete Y activa la campana Y te dejo tu buen like Veamos ahora la nota Muchas mujeres ecuatorianas Me voy a referir A una que yo conocí En campaña Que vive en el Guasmo En Guayaquil Me refiero a Lorenza De 43 años de edad Que vino del campo A la ciudad En busca de su gran sueño Vive en una casa de caña No tiene ni siquiera baño Va a una letrina En un barrio Y gana Cuando tiene empleo Un dólar al día ¿Cuánto es eso? 20 dólares al mes Cualquier valor superior A 20 dólares Con estabilidad Con seguridad social Con capacidad Y entrenamiento Y oportunidad Para que Lorenza Pueda prosperar Y todas las Lorenzas Del Ecuador ¿Por qué no hacer Casas de bambú? Son viviendas Muy cómodas Para la familia Su costo Es de 18.700 dólares Que serán Completamente Financiadas Por el gobierno Y en el Cantón Olmedo Hay más de 2.000 hectáreas De plantaciones De caña Guadúa Por lo que Su utilización En viviendas Como la que estamos Proponiendo Es una gran oportunidad Para reactivar La economía local Afuera Por favor Acompáñenlo Tranquilo Tranquilo ¿Qué te pasa? Con la oferta Con la pobre caballero Un equipo de Manavisión Es expulsado De estos momentos Del evento Del presidente Que aún no comienza Amigos y amigas Guillermo Lazo Entregará Casas de caña De 18.000 dólares Así como lo oyen Amigas y amigas Y no es ninguna broma El gobierno Delazo Construirá Casas de caña Guadúa En Manavi Que costarán Exactamente 18.700 dólares Se dan cuenta De la pendejada Que hace este gobierno Yo que he trabajado En la construcción Y los amigos Albañiles Me darán La razón Al decir Que con 18.000 dólares Tranquilamente Se puede construir Una casa De tres pisos Hechas De bloques Cemento Y hasta De ladrillos Y ahora El gobierno De la Se viene a decir Que una casa De caña Guadúa Cuesta 18.700 dólares Yo no sé Si Guillermo Lazo Nos creerá Pendejos O qué vaina Pasa aquí Y después Los ignorantes Que defienden A Guillermo Lazo Vienen a decir Que Rafael Correa Hacía obras Con sobreprecios Para que vean No más Las listas Ignorantes Esto si es Una obra Con sobreprecios Una casa Guadúa De 18.700 dólares Como dato extra Para los que no sabían La caña Guadúa Máximo Dura Cinco años Por la humedad Y si quieren Que la caña Guadúa Dure más tiempo Tiene que recibir Un tratamiento Muy costoso Y eso No lo va a pagar El gobierno De Lazo Eso lo tienen Que pagar Los propietarios De las casas Que reciban Esas obras Ridículas Para que vean No más Compañeros Y compañeras Así es como El gobierno De Lazo Se burla Del pueblo Ecuatoriano Pero díganme Amigos y amigas Que es lo que opinan Ustedes Sobre esta Pendejada De obras Que va a hacer Guillermo Lazo Que opinan Sobre el hecho De que Guillermo Lazo Entregará Al pueblo Ecuatoriano Ecuador Y los ecuatorianos Nos sentimos Tremendamente Orgullosos Empezamos El plan De vivienda Construyendo Casas De caña Alfredo Permíteme Y dame el honor De que seas tú El que ponga La primera Caña En casas Que realmente Es ridículo Y una tomadura De pelo Lo que le propone El gobierno Al pueblo Aquí estoy Con Edwin Un maestro Artesanal Que hace casas Maravillosas De bambú Y no cuestan Pues 18 mil dólares Una casa De 54 metros cuadrados 10 mil dólares Es más Que exagerado Hasta cuando El Ecuador No avanza Y vamos Cada día Para atrás Es increíble Que en pleno Siglo 21 Un gobierno Tenga la desfachatez De darle Casas de caña Al pueblo Todos necesitamos Un techo Todos queremos Un techo Pero con dignidad Por favor Basta de burlas Basta de tomaduras De pelo Los ecuatorianos Exigimos respeto Queremos avanzar Ir hacia adelante Y no retroceder Y no retroceder Casas de caña Carajo A 18 mil dólares Un atraco 46 metros cuadrados Y un costo De 18 mil 700 dólares Esto es infame Es infame Esto es De esto voy a hablar En la conclusión Esta mañana No me queda Adelantar demasiado Pero estas son Las cosas Por las que el gobierno Tiene el rechazo De tres De cada cuatro ecuatorianas A pesar que se ve Un poquito Según perfiles de opinión Si porque antes Era peor Antes era De cuatro de cada cinco Ahora son Tres de cada cuatro Estas son las cosas Que demuestran Que el gobierno Tiene una absoluta Y profunda Desconexión Con la realidad Es el gobierno Del encuentro Pero el encuentro Con la corrupción Nos equivoquemos Bien estuvo El lema Del señor Lazo Pero no nos dijo Esa partecita Pues no En que cabeza Nos íbamos a imaginar Que su segundo Ahora Iba a ser La inauguración De la primera Caña O sea Ni siquiera Piedra llegó A una caña Para las futuras Casas Que se van a construir Valorar En los ocho mil Setecientos dólares Es de locos Señores Y yo no he conocido Un caso De tanta inequidad Y de tanta Sinvergüencería Y que muchos Medios pautados Se encuentran Actualmente Callados Al respecto De esto Porque vemos Que la corrupción Es tan grande Que no se deja Y no se puede Pasar por alto Vemos como se quiere Hacer pasar Cañito Por liebre Estas casas Que a lo mejor Bien nacionalmente Se pudieran llevar A personas De bien Bajos recursos Y estaría bien Que lo hagan Pero no por eso Quieren creer Al pueblo Pues no Porque con esto Van a hacer una casa Pueden hacer Esta misma casa De caña Para muchas más personas O si las van a hacer De precio Háganla bien hecha Y no traten De venderle al pueblo La idea Perdóneme Presión Tengo que ser fuerte La idea cojuda De que se va a gastar De 18 mil dólares En una casita de caña Nadie les va a comer Ese cuenta Ni modo Que ahí esté incluido Que a lo mejor Van a tener un tesoro De bajo la casa O la caña Estaba bañada en oro No sé Que parte Se van a movimentar Lo único que sabemos Que aquí la corrupción Es muy evidente Y vemos que Nadie alza la voz Pero aquí Tiene a su amigo Jorge Bonilla Para poder mostrar Estos casos Que otros medios Sabemos que no Los van a mostrar Pero que aquí Son Y resaltan Que tenemos Que alzar la voz Para que se trabaje Por el pueblo Como se debe Como trata De hacer creer Que porque hay protestas Y no tiene derecho A medicina O como lo dijo El señor A los maestros Como se lo va a proyectar Que a todos Les iba a dar A un mix de la real Pese a que la corte Ya se les dio a favor Para que se les aumente Vemos que esto No sale en otros medios Y aquí Lo mostramos Por ahora Que aquí Vamos en el programa Deja tu buena Lectiva de la campanita Y suscríbete Con el YouTube Recuerda mi oyente Si estos casos Siguen saliendo Aquí los mostraremos Sin miedo Siempre Con la frontalidad Que nos caracteriza Para poder mostrarte Siempre la verdad Como aquí te gusta Por ahora Nos despedimos Y suscríbete A todos mis amigos Hasta la próxima ocasión Chao 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 Chao